Hola a todo el mundo, mi nombre es Agustina y bienvenidos a mi canal. El día de hoy es un día lluvioso, actualmente tenemos 8 grados de máxima y está lloviendo a cántaros, por lo que hice el pronóstico del tiempo estará lloviendo todo el día, así que este video será un vlog de mi día durante la lluvia, intentando ser la más productiva posible, llenándome de actividades y viendo a qué resulta. En primer lugar lo que voy a hacer es partir con una rutina de yoga para hacer ejercicio, es más bien suave, este tipo de ejercicio no es de tanto impacto en las articulaciones y por lo que he hecho hasta ahora, más que nada involucra la respiración, así que voy a partir con esta actividad y posteriormente tengo una serie de reuniones a las que me inscribí, clases y talleres que van a estarse realizando hoy día, así que espero tener una jornada más bien ocupada con este clima de fondo. ¡Suscríbete al canal! 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 Acabo de terminar mi sesión de yoga, estoy cansada, fue mucho más intenso de lo que pensaba Pero igual estuvo muy bueno porque entré en calor, hice ejercicio, una vez me estiré, me relajé Un ejercicio muy completo y lo que voy a estar haciendo ahora, lo que he estado haciendo hace unos días Y es meditar, yo la verdad es que empecé a meditar hace muy poco Y la verdad es que todavía no puedo decir cuáles son los beneficios de la meditación Yo sé que muchas personas dicen que tienen muchos muchos beneficios y todo ese tipo de cosas Pero yo la verdad llevo 5 días meditando, así que todavía no puedo contarles cuáles serían los beneficios O lo que yo he sentido por lo menos, pero supongo que es un tema a largo plazo Y que ya más adelante quizá realmente encuentre los beneficios de eso Así que me voy a abrigar también porque tengo calor pero hacen como 6 grados de temperatura Así que no quiero recearme y posteriormente voy a desayunar Para meditar uso la aplicación de Headspace que da una prueba gratuita para el nivel básico Ya terminé de meditar, relajé bastante, siempre como que la combinación de yoga y meditación me deja como flotando Y para brillar más todavía me puse una parca porque en serio está haciendo mucho frío También me puse un polerón, me puse como 4 capas de ropa Y ahora son las 11 y cuarto aproximadamente Así que tengo que apurarme porque a las 12 tengo la primera charla del día Es un conversatorio o algo así que trata sobre la angustia y la hacen una psiquiatra Así que creo que es súper interesante la visión que pueden tener de eso o cómo lo pueden explicar Va a ser a través de una transmisión de Facebook Así que tengo como 45 minutos para desayunar y bañarme para estar lista Sigue lloviendo y al parecer sigue haciendo más frío todavía Así que voy a ir a hacer todo esto rapidito y hay que apurarse porque el tiempo apremia Bueno alcancé a llegar justo son las 12 con 3 minutos Y ya comenzó la transmisión del programa Ya tengo el pelo mojado y voy a aprovechar de hacer dos cosas mientras tanto En primer lugar voy a estarme haciendo un masaje capilar Esto lo hago con algún tipo de crema La aplico sobre mi pelo que estaba mojado y recién lavado Y la dejo ahí por algún tiempo, me la amarro como con un tomate para que no me manche La dejo actuar mientras hago otro tipo de actividades En este caso voy a estar escuchando el programa Además voy a estar haciendo un documento que es un calendario para el mes de julio Son calendarios que hago yo misma, yo los diseño Y bueno, eso voy a estar haciendo mientras tanto También creo que voy a estar haciendo unas tomas para otros videos Así que voy a estar haciendo varias cosas al mismo tiempo ¡Gracias! 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 Bueno, ya terminó la charla Estuvo muy entretenida, muy interesante Y también terminé de hacer un documento Este me gustó muchísimo Quedó muy tierno con los detalles Se parece un poco a la temática del bullet journal Que les mostré en el video pasado Le di una tonalidad azul también Y sobre todo predominantemente la lluvia Porque hemos tenido días lluviosos como el día de este mismo video Así que eso Y el otro tema es alrededor de la 1.40 Y tengo que apurarme nuevamente Porque tengo el pelo mojado Estuve todo el rato con la crema Pues estaba haciéndome el masaje Así que ahora voy a enjuagarme Porque tampoco queda más creme Voy a enjuagarme la crema Me voy a secar el pelo Y voy a almorzar Porque a las 3 tengo mi segunda charla del día La primera fue a través de Facebook De la página abiertamente Y es la primera vez que asisto a una Pero creo que siempre los miércoles Están haciendo charlas sobre la salud mental Y distintos temas Y estuvo muy entretenida La verdad es que yo creo que es una muy buena iniciativa Para que vayan ahí ustedes a ver Qué onda la página Son temas que se están hablando mucho más actualmente Porque antes nos hablaban demasiado Así que eso Ahora volteé a correr Estoy lista, me sequé el pelo Y ya es cerca de las 1.10 de la tarde Así que ahora solo tengo que irme a almorzar Tengo más o menos 50 minutos Antes de mi segundo curso Este es a las 2 de la tarde Y es un taller sobre nutrición Tuve que pagarlo Y es un poco más personalizado La hacen 2 nutricionistas Y es súper interesante Porque creo que va a hablar sobre alimentación saludable La ansiedad en la comida Y un montón de... Que yo creo que han sido bastante importantes en estos días De todo porque estando en nuestra casa Nos ha tocado cocinar Enfrentarnos a la comida A preparar almuerzo Que muchas veces comemos preparado De nuestro lugar de trabajo o estudio Y obvio que también todos tenemos ansiedad Puede verse que a lo mejor Como tenemos más tiempo libre Ese tiempo lo ocupamos comiendo Muchas veces las emociones que vamos sintiendo También nos dan ganas de comer Entonces yo creo que está súper bien Está como ad hoc a la situación actual Y eso, así que ahora voy a almorzar Y tengo el taller Bueno, ya se acabó el taller de nutrición Estuvo súper entretenido Se habló de lo que fue la alimentación saludable La ansiedad en la comida Se derivaron algunos mitos nutricionales Así que de verdad estuvo súper súper enriquecedor Ahora es cerca de las 3 de la tarde Así que tengo un ratito libre Voy a descansar un momento Y luego yo creo que voy a ponerme a estudiar un rato Así que... eso Y otra cosa que les quería mostrar Es que estuve tomando apuntes durante el taller Y la verdad me encuentro que me quedaron bastante bonitos No sé, me gustó mucho Así que yo creo que les voy a dejar una toma ahí Mostrándoles cómo quedó ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y con eso terminaría mi día súper ocupado en la lluvia. Gracias por ver el video. 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 Chau.